Leonora Selva, actual directora ejecutiva de la ANEP, acaba de darle una tremenda ofensa a toda la diáspora, todos los salvadoreños que vivimos en Estados Unidos y en el mundo, porque acaba de decir de que las remesas, las remesas que ustedes y yo mandamos al Salvador no son a causa de su trabajo, ni de mi trabajo, ni de los salvadoreños que están en otros países, sino que las remesas son gracias a que el gobierno de Estados Unidos las manda y no el sudor de nosotros. En este video vamos a hablar de eso, de que todo mundo le cayó en una entrevista que ella dio, diciendo que efectivamente el gobierno de Estados Unidos es el que da los subsidios para que las remesas lleguen acá y que gracias a eso sobrevive el Salvador. Bueno, aquí le vamos a dar su quemadita a esta mujer porque no es posible que se burle del trabajo de los salvadoreños que hacemos fuera del exterior, fuera de nuestro país y que para que esta venga a inventar, a decir que son los Estados Unidos que los manda y no los salvadoreños que son los que sudan por el trabajo. No, no se vale todos los detalles. Bueno, señores, mi nombre es Omar Tecnoboca, les presento a Shiva, que siempre ha estado conmigo, el chuchito ahí, y pues en este canal tú vas a estar pendiente de todo lo que está pasando en el pulgancito de América hasta los campeonuchos tenemos aquí, pues. Así que si tú no en este canal, si tú no en este canal y considera que te suscribete, dale a la campanita donde dice todo, porque cada vez que subimos un video tu teléfono te avise y no solamente eso, también sigan compartiendo los videos en Facebook y todo y recibanme en las redes sociales. Y lo único que ustedes tienen que hacer para hacernos felices a mí y a Shiva, aquí al chuchito, es darle like al video, suscríbete, dale like y con eso, y eso es de gratis, donde vamos a hablar serio, vamos a hablar serio y yo soy de las pocas, esta es de las pocas veces que yo me he enojado con una persona, con un político o con una persona que trabaja en una empresa privada, este caso viene siendo de Leonor Selva, que es la directora de la ANEP. ¿Por qué me enojo mucho? Porque yo soy diáspora, yo salí de mi país porque, pues, obviamente las cosas en El Salvador estaban feas y muchos salvadoreños han salido también por lo mismo, maras y la guerra, el conflicto, ok. Entonces, Leonor Selva, quien quiso correr como diputada y el pueblo salvadoreño no votó por ella, ella es otra fracasada que el pueblo decidió no votar por ella, ya que ella fue candidata de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo y, pues, El Salvador decidió no votar por ella. Gracias, salvadoreño. Menos mal, imagínense la tuviéramos como diputada ahorita y no solamente eso, Nuestro Tiempo solo tiene un diputado del 84 cajos, solo tienen uno, que nadie los quiera esto. Bueno, señores, ella se quedó como, pues, directora de la ANEP. Ah, de la ANEP, ok. Sí, la ANEP viene siendo la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ah, liderada por Javier Simán, que quería ser presidente de El Salvador y llegaba de escondidas a la asamblea para pedir dinero y ahí se ponía en una esquina y los diputados anteriores les daban todo el dinero porque ahí es donde conseguía todo para, de cierta manera, enriquecerse él mismo con razón. Ahora ya me, ya entiendo, ya me cuadra por qué esta mujer habla así. Bueno, de cierta manera, en esta mañana, pues, ella fue a una entrevista y cuando le preguntaron lo de las remesas, contestó lo siguiente. La remesa es un subsidio y es un subsidio que depende más de la situación económica de Estados Unidos que El Salvador y, en el caso que sí nos compete, de las buenas relaciones de Estados Unidos y El Salvador. La remesa es un subsidio y es un subsidio que depende más de la situación económica de Estados Unidos que El Salvador. Ok, dice que las remesas, mencionó primero las remesas, que es una remesa, ok, es lo que, pues, prácticamente se le da una ayuda económica, este, que viene del exterior y, pues, que llega a un país y un país, que en este caso Salvador, se beneficia de eso, ya sea individualmente, pues, tu familiar y todo. Ok, esa es una remesa. Luego dice que después de la remesa, dices que es un subsidio. Omar, ¿quieres que es un subsidio? Ok, un subsidio es una ayuda de forma financiera que se extiende al sector económico gubernamental de un país. O sea, que prácticamente es una ayuda económica que viene siendo dado a un gobierno. Prácticamente de que es una, digamos, que viene siendo como una comunicación entre dos gobiernos. Bueno, en este caso, ella lo está pintando gobierno de Estados Unidos, gobierno de El Salvador. No personas, gobierno de Estados Unidos, gobierno de El Salvador. Eso es lo que viene siendo un subsidio. Entonces, luego de esto, ella dice de que la situación o la ayuda viene siendo más bien económica, pero dada por Estados Unidos. Y en el caso que sí nos compete, de las buenas relaciones de Estados Unidos y El Salvador. O sea, que la situación económica de Estados Unidos que El Salvador. Entonces, ella está afirmando y está diciendo de que son ayudas de gobierno a gobierno. Eso es lo que ella describe que es una remesa. En el caso que compete, dice, esto, de cierta manera, esto mejora por las relaciones de Estados Unidos. Esa es la definición de lo que es una remesa. Señores, para Dundo no se estudia. Y me es, es que, mano, es que la ceguera de estas personas antibuqueles es tan horrible que hasta los hace ver otra cosa. Porque las remesas no las manda el gobierno de Estados Unidos. La remesa la manda la diáspora. El salvadoreño que se tiene que levantar todos los días a sudar para para recoger algo y mandárselo a sus familiares de Estados Unidos. Entonces, esa es la verdadera remesa. No es una. O sea, que ella está diciendo de que las remesas son una ayuda que vienen de Estados Unidos. ¿Cuándo ha pasado eso? Bueno, Estados Unidos sí ayuda a varios países, pero todo ese dinero no alcanza para para ayudar a la población entera. Son los salvadoreños que tienen sus familiares que mandan las remesas y que tienen que pagar un montón de dinero para que de cierta manera tus familiares en El Salvador tengan una vida decente. Yo me enojé cuando esta señora dijo eso porque no es posible que vos jugues con la diáspora, con los salvadoreños de Estados Unidos, que tuvimos que dejar el país porque cuando gobernó FMLN y ARENA tenían destruido el país y nos crearon un conflicto que duró 12 años, la guerra civil, que no nos tocó otra que salir corriendo porque es que si no era eso o sobrevivías como sea. Y no es posible de que ella venga a decir de que no, o sea, no es por los salvadoreños que mandan el dinero. El gobierno de Estados Unidos que lo manda. Esa es una tremenda ofensa para nosotros y es una falta de respeto. Y espero de que esta mujer salga dando declaraciones disculpándose con la diáspora, porque no es posible de que vos le hables así a la persona de que primero vino a un país donde no hablas, no hagas su lenguaje, donde la cultura es diferente, donde es difícil aprender inglés si vos tenés más de 25 años. Y qué tal el señor que se tiene que levantar a las 3 de la madrugada para ir a trabajar? Qué tal la señora allá de que tiene que de cierta manera aprender cómo cortar pelo y hacer maquillaje para poder ayudar? Qué tal que la persona aquella que tiene que ir a lavar baños, que trabaja en el housekeeping, se tiene que levantar a las 6 de la mañana y trabajar todo el día y salir en la noche bien cansada, solo para que le paguen unos 500 dólares a la semana? Y qué tal aquel que trabaja en construcción, que se quema el lomo y se quema la cabeza todos los días allá en el roofing poniendo techo? Qué tal el señor y la señora que se tienen que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar al restaurante y que para que le salga un cheque decente tiene que trabajar 60 horas? Qué le decís a todos esos? Que son ellos los que mandan las remesas, son ellos los que económicamente mandan el poquito que tienen y que por veces se tienen que quedar sin nada, ¿me entiendes? Para que sus familiares en El Salvador puedan tener una vida decente, aunque sea. Y vos venís a decir de que Estados Unidos es el que manda eso. Eso es una falta de respeto para todos nosotros que venimos a sudar este país, que venimos a vivir como esclavos, porque aquí vivimos como esclavos trabajando duro, para que nuestros familiares en El Salvador tengan que sea una vida decente. Mire, si yo le digo a las personas cada vez que yo hablo con un salvadoreño, ni siquiera se te ocurra venir a Estados Unidos, si solo vas a vivir de esclavo, hombre, esclavo del trabajo, viven todos los estadounidenses bien así, ¿me entiendes? Para que esta señora venga a ofender a los salvadoreños. Y quería correr como diputada esta mujer. Menos malo, hombre, que la gente no votó por ella. Miren la barbaridad que está diciendo, porque trabaja en la net, ¿me entiendes? Que son los mismos que se han robado el dinero del pueblo salvadoreño. Solo iban a la asamblea a recoger el dinero y lo único que les interesaba eran los impuestos de las personas para ver cómo ellos, como empresa privada, ¿me entiendes? Recibían algo. No, señores, si destruyeron a El Salvador y si ya nos dimos cuenta. Bueno, señores, las reacciones no se hicieron esperar. Y hasta el presidente Nayib Bukele reaccionó con esto. Aquí les voy a enseñar a ustedes lo que dijeron algunos de los diputados. Y el presidente Nayib Bukele es enojados con lo que esta mujer acaba de decir porque fue una ofensa totalmente para las personas que venimos acá y las personas que tuvimos que cambiar de cultura y entrar a una cultura que pues por emergencia tuvimos que hacerlo. Les voy a enseñar a ustedes. Lo que dijo la diputada, mira, Rebeca Mencía, dice, muchas de estas remesas son el fruto del esfuerzo y sacrificio de los hermanos salvadoreños en el exterior. ¿En qué mundo vive? Qué chulada de tuit. Qué lindura de tuit. ¿Cómo nos engañaron estos menes? Y miren ahora, tenemos una diputada que nos está defendiendo. La diputada Rebeca Mencía nos está diciendo si es que la remesa es el fruto, es el sudor, es el rompimiento del lomo que tiene el salvadoreño en los Estados Unidos y que de lo que les... O sea, pero le digo, es tanto que hay muchos salvadoreños que hasta mandan casi todo lo que ganan de su cheque, ¿me entiendes? Para que el salvadoreño, de cierta manera, en su país, su familiar, pueda vivir bien y estar bien y pagar los colegios, pagar el agua, ¿me entiendes? O sea, señores, no es posible que personas vengan a ofender esto. Luego dice Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, dice Y pensar que hace unos meses esta mujer se vendía como progresista interesada del valor de la vida humana. Hoy su discurso económico es conservador, casi medieval, dice Las remesas, señora, dependen del trabajo y del esfuerzo de nuestros compatriotas. No es difícil de entender exacto qué es lo que esta mujer no entiende. En serio, para ella las remesas es un subsidio que manda a Estados Unidos para el salvador. Eso es la... O sea, para ella no existe... O sea, es que para ellos nunca existimos nosotros. Por eso es que estos partidos que solo están interesados en votos y en el dinero, nunca le importó el salvadoreño en Estados Unidos. Solo nuevas ideas se han importado de los salvadoreños en Estados Unidos. Luego dice Cristian Guevara, es tan raro estos subsidios. Me solo me ríe. Diana González, mira aquí. Las remesas son el fruto y el esfuerzo del trabajo de nuestros hermanos en el exterior. Más allá de una transición. Ha significado el sostén de muchas familias a quienes por años les robaron las oportunidades. No podemos pensar así como ella dice. José Valdés dice, y según Daniel, las remesas son un subsidio. Casi dice que es dinero que nos regalan. Siempre pensé de que era el fruto de los salvadoreños, trabajo y sudor de los salvadoreños que trabajan hasta más de 16 horas para poder llevar el sustento a sus hogares en El Salvador. Pero es la ANEP. Eso es la ANEP. Es que hasta ahorita están saliendo los trapitos al SOT. La ANEP que decía de que hacían todos para los salvadoreños. Ahí está la realidad. Como dice José Valdés, la realidad es esa. Ahí estaba. Solo están interesados en Estados Unidos y en el dinero. Solo eso le interesa. Pero el pueblo salvadoreño nunca le interesó. Entiendo. Miren, yo le digo muchas veces a ustedes. Ya no vayan a comprar a Simán. Yo no sé por qué hay salvadoreños que todavía entran a Simán. No van a comprar a las demás. A Simán, hombre. Si ese señor es el dueño, se ve que ha robado el dinero a toda la gente, hombre. Vuelvo y les repito. Hay una tienda que usted no tiene que visitar. Y es la tienda Simán. Esta tienda usted no venga a comprar. Porque este señor se ha lucrado del pueblo y se ha hecho rico explícitamente. Así que a Simán no venga a comprar. ¿Me entiende? Entonces eso se los dejo ahí. Porque si usted viene a comprar a Simán, se le va a aparecer la cibonada y el cipitillo. El diputado William Sorano dice. Pensé que dependían de los salvadoreños que trabajaban incansablemente para enviarles dinero a sus familiares. Y luego dice Nayib Bukele, mandó un tuit diciendo. De los creadores de los sobresueldos son legales. Bien. Las remesas son un subsidio que depende de Estados Unidos. Señores, que yo en veces yo no sé si enojarme o llorar. O sea, ¿qué hago, bro? Yo creo que hasta este chucho sabe más de lo que es remesas, de lo que la selva esta dice sobre las remesas. En serio, man. Y todavía nos llaman que somos focas de Bukele. Que Bukele nos tiene comprados a nosotros. Y que aquí, que allá, cuando no es así, señores. Si nosotros revelamos aquí la verdad. Porque la noticia siempre la tuvieron bloqueada. La noticia siempre la tuvieron polarizada. Y nunca sabíamos lo que pasaba. Pero ahora ya sabemos. Porque ahora todo se televisa. Todo se dice. Todo sale. O sea, ya es un gobierno que va de a poco. Transparente hasta el momento. ¿Me entiende? Pero le están sacando los trapitos. A los que solo están interesados de dinero. Y por eso que esta mujer está confundida. Porque ella, lo único que piensa en Anep. Es en el pisto, en el pisto. En el dinero, el dinero, el dinero. ¿Cuándo nos va a pagar? ¿Cuándo nos vamos a enriquecer? Es todo lo que piensa. Por eso que piensa. Y que solo en Estados Unidos piensa, hombre. Esta Leonor Selva se quemó solita. Siento que arruinó mucho, mucho su futuro. Va a ser de las personas que va a tener la condena popular. La condena popular creo que no me malinterpreten. No tiene nada de malo. La condena popular es de las personas de que han hecho tanto daño. De que se le va a ser difícil ir al estadio. Al supermercado. Al restaurante. Porque toda la gente le va a silbar. Le va a chiflar. Y no lo va a querer ni atender. Entonces la condena popular es una cosa totalmente difícil de llevar en el lomo. Bueno señores. Hasta aquí les dejo el video. Déjenme saber ustedes. Estamos todavía informando de todo lo que está pasando en El Salvador. Así que bueno señores. Hasta aquí los dejo. Y recuerden una cosa. De que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibirle. Señor gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.